Buenos días, Rosemary Tapia, su escritora, saluda a todos, a los que están conectados desde las diferentes redes sociales, ya estos estudiantes que de manera tan entusiasta han leído Niña Bella, esta es una experiencia nueva para ellos, el colegio Belisario Villar Pérez dice sí a la tecnología, dice sí a la modernidad, no se queda en la estación del olvido, y eso es importante porque mañana o pasado ustedes tienen un jefe que le dice, conécteme con la oficina de Nueva York, ya ustedes han dado conversatorio, ya han usado las herramientas digitales y no les va a costar ningún trabajo adaptarse a los nuevos cambios. Adelante profesora Lesbia González para que introduzca a su grupo, gracias. Muy buenos días, distinguida escritora Rosemary Tapia, la profesora Ilka Barría y mi persona Lesbia González de Vega, tenemos el placer, también con la presencia del coordinador del departamento, el profesor Eliezer Bermúdez, de darle la más cordial bienvenida con los estudiantes de décimo grado del bachiller en ciencia del Belisario Villar Pérez. Los voy a dejar en la compañía de la moderadora, que es un estudiante del décimo grado A, María Edith Sánchez. Muy buenos días, respetada escritora Rosemary Tapia, mi nombre es María Edith Sánchez, soy del décimo A, es un placer tenerla en esta videoconferencia, porque tenemos muchas preguntas y opiniones acerca de su novela, que está muy interesante y bonita. Muchas gracias, excelente. Yo nada más les voy a comentar cómo surge Niña Bella y tú sigues con la moderación de todo el conversatorio. Niña Bella surge en un momento donde habían destituciones por parte del gobierno y de la empresa privada por las fusiones. Muchos padres de familia, padres y madres, quedaron sin trabajo. Y una niña llega a la librería y yo la vi triste y me dice que el papá acababa de perder el trabajo. Yo quise hacer una novela para hacer una exhortación social a todas esas personas que tienen, que destituyen a un padre de familia, a una madre familia y no saben el caos que ocasiona. Muchas veces para darle el trabajo a un copartidario y otras veces para fusionar, para ahorrar en una empresa privada. A raíz de eso yo quise que la historia la narrara una niña. Porque cuando un niño nos cuenta una historia triste, nos parte el corazón. Entonces, esa fue la intención de la novela, de hacer la novela Niña Bella. Continúa con la moderación. A continuación, mis compañeros de décimo van a estar haciéndole algunas preguntas y opiniones acerca de su novela. Voy a empezar yo con una pregunta sencilla, que es que en el prólogo de su historia, de su novela, aparece un verso de Antonio Machado. En los labios niños, las canciones llevan confusa la historia y clara la pena. ¿En qué se basó, cómo escogió el verso y qué mensaje quiso transmitir a los a los lectores de la novela? Excelente pregunta. Las preguntas sencillas son las mejores. Excelente pregunta y te voy a decir por qué. Porque yo estaba buscando un epígrafe poético y mira, si tú ves, si tú ves, dice que la niña tiene confusa la historia, porque un niño nos cuenta una tristeza y a veces no está muy bien estructurado, pero clara la pena. La niña sabe que su papá perdió el trabajo, saben que están pasando muchas dificultades económicas, pero a veces no es tan fácil de expresar. Y entonces, por eso fue que yo escribí la novela narrando una niña para que la niña nos contara todo lo que pasó. Y cómo, a pesar de la adversidad, la familia sale adelante. Excelente pregunta. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Elvis Concepción del décimo A, que va a hacer una pregunta. Muy buenos días, respetada escritora. Es un placer conocerla, mi persona, Elvis Concepción. Le vengo a hacer una pregunta sobre la novela de Niña Bella. ¿En algún momento pensó eliminar algún personaje principal o secundario de la novela? ¿En algún momento pensó eliminar algún personaje principal o secundario de la novela de Niña Bella? No. Porque te voy a decir, cuando yo hago la estructura de la novela, yo hago las fichas de los personajes. ¿Qué personajes necesita la historia? Acuérdate que la historia se fundamenta sobre sus personajes. Tú recuerdas una historia por los personajes. Ningún personaje está de más. Ni ningún personaje puede faltar. Cuando ya tú vas haciendo la estructura y vas haciendo los personajes, tú sabes que esos son los personajes que le van a dar vida a la historia. Es una pregunta del escritor. Excelente pregunta. Muchas gracias. Procede mi compañero Adonis Salinas, también del décimo A, a hacer su pregunta. Muy buenos días, respetada escritora María Tapia. Un gusto en conocerla. Mi nombre es Adonis Salinas y pertenezco al décimo A. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Pasó por su mente cambiar el final de su novela Niña Bella antes de publicarla? No. Me pasó en otra novela, pero en Niña Bella no. Porque en Niña Bella yo seguí una estructura. Dicen que hay escritores de mapas, que son los que hacemos estructuras, y escritores de brújula que dejan la mente que vuele. Yo casi siempre soy de mapa. En algunas novelas, sobre todo las políticas, he sido de brújula. ¿Dónde me lleva este personaje? Pero yo sí quería mandar un mensaje contundente a las personas que pierden el trabajo. Se matan buscando otro trabajo. ¿Por qué no desarrollas tu creatividad para una autogestión? Cuando yo hice esta novela que se publicó en 2010, no había el emprendimiento. Era muy escaso. Ahora explotó el emprendimiento. Y cuando una persona pierde el trabajo, busca cómo generar ingresos. El ser humano tiene la capacidad de generar ingresos para mantenerse él y a su familia. Excelente pregunta también. Muchas gracias. Les cedo la palabra a mi compañero Rafael Troya, nuevamente del decimodo. Muy buenos días, respetada escritora Rosa María Tapia. En el día de hoy, mi persona, Rafael Troya, le quería hacer una pregunta muy personal, ya que quisiera saber cuál sería el mensaje principal que le gustaría enviarle al lector. El ahorro. Mira que usted dice el ahorro. La vida de la niña bella y su familia hubiera sido diferente si la madre no hubiera sido tan frívola que todo gastaba el dinero en viajes y en cosas superfluas y la familia hubiera ahorrado. Y les voy a decir por qué. Una niña de nueve años le preguntó al papá, ¿tú ahorras? Y el señor le dijo, no, dice, tú te lo gastas todo. Yo no quiero la suerte de la niña bella. Si tú has trabajado por muchos años y tú has ahorrado y te destituyen del trabajo, tu vida no va a ser igual que si no tienes ni cómo pagar la luz, porque el cuadro que te costó 10 mil dólares lo tienes que vender en 200 dólares. El carro que es valuado en 25 mil dólares lo tienes que vender en 5 mil, porque necesitas el dinero urgentemente. No ahorrar y se endeudaron. Lo peor que puede hacer una familia es endeudarse y después no ahorrar. Ese es un mensaje en dos vertientes. No te endeudes y ahora. Y el mensaje de fondo que al final la familia te sostiene. Así como lo hizo doña Antonio. Se alegra. Ok, muchas gracias. Procedemos con los compañeros del décimo B. La compañera Elin López. Buenos días, estimada autora. Soy Elin López. Hoy tengo el placer de presentarles este dibujo que realicé basándome en los personajes de la obra. Qué bonito. Gracias. A la vez quiero preguntarle, ¿con qué personaje usted se siente identificada y por qué? En los años de la infancia con niña bella. En mi vida adulta con doña Antonia. Para mí el personaje principal es doña Antonia. Doña Antonia rescata a la familia del infierno de la pobreza extrema. Doña Antonia reduca a la familia porque ella educó a su hijo muy bien, pero con los ajetreos de la vida fue perdiendo valores. Y doña Antonia jamás se dio por vencido. Para mí el personaje principal de la historia es doña Antonia. Y doña Antonia puso ese toque de humor en la tristeza. ¿Por qué no podemos estar tristes? ¿Por qué nos va mal? Tenemos que ser optimistas. Y por eso la traje de Monagrillo, que es la capital del humor. Yo viví mucho tiempo en Chitré y yo compartí mucho con la gente de Monagrillo. Nadie que conversa con alguien de Monagrillo después queda deprimido. Te ríes durante toda la tarde. Y ustedes ven los chistes de doña Antonia. Para mí ese es el personaje principal de la obra. Gracias. Excelente. Se da la palabra al estudiante Kevin Solís del décimo B. Muy buenos días, estimada escritora. Mi pregunta es la siguiente. Espera, en uno de los capítulos se menciona que la señora Antonia tenía una casa en Monagrillo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la señora Antonia no invitó a su hijo Santiago a vivir con él? Por una sencilla razón. Panamá, la ciudad capital, tiene mayores oportunidades de autogestión o de conseguir un trabajo. Además, si doña Antonia se hubiera llevado a la nuera, acuérdate que la nuera cambia para Monagrillo, se suicida. Porque ella era muy frívola. Ella cambió a raíz de la novela. Refirió sacrificarse ella, vender la casa y poder sacar a la familia del amo. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Procedo con los estudiantes del décimo C. Le cedo la palabra a María Ángel Cartas del décimo C. Buenos días, respetada escritora Rosmarie Tapia. El día de hoy le voy a hacer una pregunta, pero esta pregunta la haré en base, no en base a la novela, sino de manera personal. ¿Cuál fue el motivo por el cual usted decidió escribir novelas? Primero, yo escribo gracias a mi profesor de español, de tercer año. Me hizo amar la literatura. Yo era lectora desde los diez años y lectora de novelas que leía mi papá. Y siempre había tenido como ese deseo de escribir. Así es, como ese profesor nos enseñó análisis literario, marcó mi vida. ¿Y por qué novela? Novela es el género que más se parece a la vida. La novela, a través de la novela, tú puedes prevenir muchos problemas. A través de la novela, copias modelos a seguir. Y también dicen, yo no puedo ir por este camino porque me puede pasar esto. La novela, para hacer una función social, es el género más adecuado. Además, es el género que más lectores tienen. Entonces, por eso yo escogí la novela. Y yo principalmente soy lectora de novela, ensayo porque lo hago para mis investigaciones, y poesía la leo los domingos. Yo leo algo de poesía los domingos. Entonces, para mí el género que más llamó mi atención, que podía llevar un mensaje claro y contundente, es el género novela. Gracias. Gracias. El siguiente participante es José Castillo, del décimo C. Muy buenos días respecto a la escritora Rojoña Tapia. Mi pregunta es la siguiente. Quería saber su opinión sobre los libros digitales y si se animaría a escribir uno. Yo tengo nueve años de tener todas mis narrativas en libros digitales, en Hotmart. ¿Por qué antes los tenía en Amazon? Yo los tengo en Hotmart. Ustedes dicen, yo quiero, yo leo en digital. Desde hace más de siete años leo en digital. Y yo leo inclusive en el teléfono. Aquí en el teléfono yo leo la mayor parte cuando estoy esperando cita médica para no llevarme la tablet. Yo leo digital. Todos mis libros están en formato digital. Tú pones, vamos a suponer, Los Ángeles del Olvido, en Google, coma, Hotmart, y ahí te sale el link. Hotmart, que se escribe con H. Si no me escriben a mí, yo les doy el teléfono. Bueno, anótense en mi teléfono 6980-7972. Me ponen un WhatsApp y yo les mando el enlace. 6980-7972. Hay muchos estudiantes que le mandan el libro y me dicen, escritora, los tienen en e-book. Bueno, la segunda, porque a mí me enseñó un psicólogo que tenía sus libros en el internet. Me enseñó con un libro a subirlo a Amazon. Y al día siguiente, en ese tiempo yo tenía 15 novelas. Los 15 ya estaban subiendo. Aprendí porque yo vivo aprendiendo. Mientras respire, yo seguiré aprendiendo. Y están todos mis libros en formato digital. Ustedes me escriben a mi celular y yo les mando. Y tienen un precio un poquito más bajo porque no se gasta el papel. Bueno, muchas gracias también. Procedo con los estudiantes del décimo D. Pero quería que le quitaras su número de teléfono. Ya que en último... 6980-7972. Bueno, procedo con el estudiante Ari Fernández, décimo D. Muy buenos días, escritora. Hola, tengo tres preguntas ahora mismo. Cuatro en sí. Y bueno, la primera es, ¿qué recursos literarios usted suele emplear a la realización de sus obras? Específicamente en la obra Niña Bella, ¿cuáles se utilizó? Bueno, hay diferentes... Y tú los vas a ver, hay metáforas, hay... Hay diferentes tipos de recursos literarios. Pero tienes que tener en cuenta algo, las novelas realistas, que tú vas a recrear algo de lo que pasa en la sociedad, no requieren de muchos recursos literarios. Requieren de claridad en la expresión. Tú te puedes encontrar ahí con metáforas que usa mucho Doña Antonia. Acuérdate que Doña Antonia era lectora de la Biblia y tenía un lenguaje poético. Pero los demás personajes como que no. Yo voy, a medida que voy estructurando la novela, el narrador puede usar una que otra figura literaria o figura retórica. Pero no hay que saturarla, porque acuérdate que esta es una novela que leen desde cuarto grado hasta público adulto. Y hay que tener esa dosis para que tantos recursos literarios no vayan en contra de la comprensión. Por eso es que en esa novela tú ves pocos recursos literarios. En travesías mágicas también, porque está recomendada desde tercer grado hasta público adulto. Pero tú puedes leer, la noche no dura para siempre, o solo en la noche se observan las estrellas. Que el solo título es una metáfora. Cuando tú estás en la adversidad que representa la noche, ¿quiénes son las estrellas? Los amigos que se quedan a tu lado. Porque cuando la mala suerte, la adversidad entra por la puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. Eso depende del tema y de los personales. Y del lector hacia donde fue dirigido. Excelente pregunta. Pregunta de escritor también. Gracias. Otra pregunta, profesora. Y es que, ¿cuáles son sus autores favoritos y obras favoritas? ¿Alguno de ellos se inspiró para la realización de esta obra? No. Yo tengo una mezcla de todos. Yo te leo a Isabel Allende, me encanta, Ken Follett, Los Panameños, leo poesía de Salvador Medina, de Aura Méndez de Canova. Leo de todo. Por eso que en mi narrativa tú no encuentras una influencia, porque está todo matizado, todo fusionado. Yo tengo muchos escritores que yo leo, también Camila Lambert de Novela Negra. O sea, muchos escritores porque yo estoy entrenada como lectora experta. Aquí dicen lectura rápida y no es lectura rápida, es lectora experta. Y yo al año te leo más de 100 libros. En los años de pandemia, que no se podía salir a ningún lado ni nada, llegué a leer 180 libros. Yo leo muy rápido, y no es que me apuro, sino que te entrenan para que leas por bloque, no por palabra. Entonces tengo muchos actores favoritos. Últimamente he leído las dos últimas novelas de Isabel Allende, me encantaron. Yo leo diversa literatura, tanto panameña como universal. Gracias. Escritura, le tengo otra pregunta más. ¿Usted tuvo alguna dificultad a la hora de publicar esta obra? No. ¿Por qué? Porque yo primero comencé como autopublicación, porque aquí los editoriales no se arriesgan con un escritor novel. No lo hacen. Ellos quieren tener el triunfo garantizado. Ya cuando todo el mundo te lee, tú tienes éxito, entonces te dicen, deme su novela. Pero las primeras novelas yo fui creciendo muy poco a poco hasta que publiqué Roberto por El Buen Camino. Con esa novela exploté y ahora yo encuentro editores con facilidad. Pero eso no pasa siempre. Hay un camino, hay un camino que recorrer en la cual no te puedes vencer. Tienes que ser perseverante. Adelante con la otra pregunta. ¿Qué consejos o recomendaciones nos podría brindar aquellas personas que estamos interesados en el ámbito de la literatura y no tenemos tanto conocimiento sobre él? ¿Cuál es tu nombre? Ari. A ver, el consejo es, en primer lugar, leer, 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 leer incansablemente. Después, prepararte en creación literaria. Yo tengo un curso en el internet que se dice, escribo una novela desde cero, donde comienzo a enseñar desde estructura, personaje, diálogo pertinente, atrapar al lector, escribir claro. Lo tengo completo y por módulos. Porque hay personas que dicen, yo no lo puedo pagar completo aunque lo tengo a muy buen precio. Yo quiero comprar uno, dos, tres meses, después compro el otro. Entonces digo, comienza con estructura. ¿Por qué? La estructura es la base de la novela. Si no hay, como una casa, si no tiene una buena estructura, se te derrumbe y te cae el techo en la cabeza. Después de ahí voy personajes. Váyanse a mi canal de YouTube y suscríbanse. Porque yo doy como pequeñas cápsulas que te pueden ayudar. Si no están suscritos a Aranquí, suscríbanse y a la campanita. Yo publiqué en días pasados estructura. Ayer publiqué personajes inolvidables. Cuando tú creas una novela, tú tienes que crear personajes inolvidables. Ustedes no se van a olvidar de Tuti, de Raulito, de Travesías Mágicas, de Doña Antonia y Sayuri en Niña Bella. Y así sucesivamente los personajes. Tienes que crear personajes inolvidables. Inolvidables. La maestra Rosa de Vida de Compromiso. Sara Ortiz de una novela política. Se titula No hay trato. Esa pequeña capsulita de tres minutos te sirve a ti para estudiar o para estar claro. Y si alguna vez... Tiene muy buen precio. Tú dices, bueno, yo voy a tomar el de estructura. Tres meses después voy ahorrando en vez de gastar tanto en tarjetas, chateando, qué tal, cómo estás, hace calor, tengo pereza. Así se gasta la plata en chat. Que una chica me dijo que había gastado 70 dólares al mes. Digo yo, ¿y qué es? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? Nada. Prioricen qué es lo más importante. Y tú, por las preguntas que me has hecho, tú puedes ser escritor. Tienes las mismas inquietudes que yo tenía a tu edad. Adelante. Mientras tanto, leer, 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 leer. Y después capacitarse. Muchísimas gracias, escritora. Como la encantada. Samir Canto, décimo del. Muy buenos días, respetada, doctora. Mi nombre es Samir Canto, décimo del. Y hoy le vengo a presentar este caligrama que confeccionamos, el cual está inspirado en la escena, donde Sayuri tiene que entregar a su amado perro, a otra persona, por el bienestar de la familia y por su bienestar también. Entonces, mi pregunta a continuación es que como creadores o compositores, a veces nos surgen nuevas ideas. ¿Usted le cambiaría algo a la historia de esta maravillosa obra? No. Yo una vez que esté publicada, no le cambio. Puedo corregir un cazapo. Una profesora dice, tienes una concordancia aquí, pero cambiar la historia siento que es un irrespeto con los lectores. Ya cuando uno va a publicar la obra, uno tiene que estar bien seguro. Y una vez un aspirante, escritor, medido escritora, ¿cuántas veces tengo que revisar? Yo le dije siete, por no decirle setenta veces siete. Tienes que revisar, revisar, revisar. Todo lo que no está al servicio de la narración, lo tienes que eliminar. Aunque tú pienses que esa es la frase más bella que tú escribiste en la vida. No lo borres, lo pones en una carpeta donde tú pones eliminados o frases recortadas, lo que tú quieras. Ahí la pones que a lo mejor esa frase te inspira para otra novela. Pero si no tiene que ver con la trama, lo quitas. Y otra cosa, los libros no pueden ser muy largos. Ese es el éxito mío. Porque yo trabajé toda la vida en mercadeo, veinticinco años como gerente. Yo hice un estudio de factibilidad. No se van a leer un bloque de seiscientas páginas. Además, ese bloque de seiscientas páginas te va a costar treinta dólares. Y nadie está dispuesto a pagar eso por un escritor que comienza. O en el colegio. Ustedes tienen tantos deberes que las profesoras les mandan una novela de seiscientas páginas y le tiran piedra. Y cierran la calle. Entonces hay que leer una novela que tú te puedas leer en dos sentadas. O en una. Yo tengo lectores que dicen, yo me senté y me leí toda la novela. Y cuando alguien te dice, yo no pude detenerme en la novela hasta terminar, ese es un argumento de veo. Les doy todo esto porque este grupo es bueno. De este grupo van a salir varios escritores. Yo quiero felicitarlos. Está muy bien preparado por sus profesores. Porque vean los conversatorios anteriores. Para que vean. Y además, Veraguas es líder en videoconversatorios. Entonces yo los felicito porque tienen muy buen desempeño. Adelante. Procedo a llamar al estudiante Leo Reyes, del décimo E, para que hagas preguntas. Muy buenos días, reputada escritora. Yo quería preguntarle, ¿cuál cree usted que fueron los principios más esenciales e importantes en la toma de decisiones y en la evolución que tuvieron los personajes en la novela? Bueno, yo pienso que uno de los más importantes es lo que hace doña Antonia. Si tú ves que un hijo se te desvía, tienes que reeducar, tienes que estremecer. Y ella le hablaba fuerte. Miren cuando la nuera no quería comer ni nada, ella la dejó sin comer. O sea, ella no iba con contemplaciones. Ella iba con una mano dura a reeducar a la familia. Y miren que después queda Miranda llamando la mamá. Yo creo que en la vida hay que decir lo que está bien y lo que no está bien para que se corrigan. Ella corrige a su familia de manera enérgica y por eso su familia sale adelante. Por otra parte, la humildad de una niña como Sayuri, que venía de un colegio de San Agustín, cae en un colegio de San Miguelito y ella se adapta a la situación. Por otra parte, los barrios están estigmatizados. La gente dice Samaya y piensan que todos son unos maleantes, son unos cuantos. Se destacan por la maleantería, pero la mayoría de la gente, gente buena. Miren cómo Chela la cuida. Porque el anhelo de Chela era comportarse como una ley. ¿Cómo la protege Joaquín? Hay muchos valores en la novela que ustedes pueden ir tomando en cuenta porque gracias a todo eso, la familia sale adelante. Y la perseverancia y la reincidencia. Que a veces la gente no comprende mucho el concepto. Yo se los voy a explicar de manera sencilla. Es cuando tú caes, rebotas, te paras, sigues adelante y triunfas. No te dejas vencer. La decisión de quedarte en el suelo es tuya. Es únicamente tuya. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿De qué manera usted creó y representó todos estos ideales de los personajes? ¿Estuvieron basados en sus creencias propias? Mira, esto es un proceso que cuando empiezas a escribir, tú pones el tema. Y en el tema están los episodios. Y cuando tú vas desarrollando los episodios, se fusionan. Parte de tu vida, parte de las experiencias y parte de la investigación. Yo investigué y entrevisté a diecisiete niñas. Y cuando estaba iniciando la novela, recordé un evento que yo era muy pequeña que no lo recordaba. Cuando destituyeron a mi papá, que yo tenía menos de cinco años. Y él se tiene que ir de Chitré, que era notario, para Panamá. Porque por motivos políticos, mi mamá participó en una manifestación de maestro. Y lo votaron a él porque ella no la podía votar. Y yo vi que él se despide de su familia. Y es la única vez que yo lo vi llorar. Y yo me recordé escribiendo Niña Bella. Y por eso esa escena es tan profunda. Porque yo la viví. Pero aparte de otro, fueron las niñas. Es que la mente te va llegando ideas que tú vas encajando en las novelas. A veces al final las quitas. Pero formas un universo, un mundo que tú, como lector, crees que es real. Y es creado en base a la ficción y toda la investigación que tienes. Gracias. Muchísimas gracias. Cedo con la estudiante Olga Livingston, del Décimo E. Buenos días, respetada escritora Rosa María Tappen. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted ha pensado en realizar alguna adaptación teatral sobre esta novela? Ya se hizo. Ya se hizo. Ya se hizo el señor Norman Douglas. Y el personaje de Niña Bella encantador. Era una niña preciosa. A raíz de eso, hubo un compañero, un compañero escritor que dice, hay un niño que canta reggae. Yo le voy a decir, ya la novela estaba publicada, que haga un reggae. Él hizo la letra y el papá le hizo la música. Ya debe estar grande, pero el game over, no sé si todavía está activo, ya debe ser grande. Pero en ese tiempo tenía como nueve años. Se hizo una obra, quedó muy bonita, la obra de teatro. Incluso esa novela puede servir para una película, porque tiene muchas escenas cinematográficas. Excelente pregunta. Muchas gracias. Les doy la palabra a la estudiante Margelly Ramón, del Décimo E. Buenos días, respetada escritora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue el desarrollo de los personajes si nos enfocamos principalmente en Sayuri? El desarrollo de los personajes es una tarea divertida y compleja, porque son los que sostienen la obra. Tú tienes el argumento, configuras cada personaje diferente. Tú no puedes poner a doña Antonia a hablar igual a Sayuri. Tienes que verificar el diálogo, cómo se comporta. Cada personaje es un mundo aparte. Tienes que ir buscando una armonía para que esos personajes hagan avanzar la historia, para que esos personajes fundamenten la historia. No puede haber un personaje de más ni faltar un personaje, como le dije a un compañero tuyo. Esa es una parte compleja de la obra, pero también muy divertida, porque tú estás creando cada uno de los personajes. Y yo, primero hago el retrato físico, aunque no lo ponga en la novela. Y después le pregunto, ¿cómo te llama? El primer nombre que llega a mi mente me contestó, y así se llama el personaje. Es un proceso complejo, pero la parte más divertida de la novela, más creativa. Gracias. Yo, con el décimo H, Samuel Ábrego. Les doy la cara para que venga a hacer tu pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Samuel Ábrego. Quiero hacerle una simple pregunta. ¿Cómo cree que su novela pueda ayudar o darle un mensaje de aliento a las personas que pasan por la misma situación que los personajes de la novela? Pienso que los puede ayudar mucho. Puede que una persona tenga un año de estar buscando trabajo. Y lee Niña Bella. Y dice, ¿qué puedo hacer yo para ganar ingresos? Y hace una autogestión. ¿Por qué no? También a ese que tiene trabajo y se gasta todo el dinero el fin de semana, que nada más compra el supermercado y no deja ni para que si un hijo se le enferma. Dice, yo no quiero la suerte de las niñas bellas. Yo todas las quincenas voy a ahorrar. Y ya, y para esas personas como Miranda, que viven en un mundo de fantasía, hacerlas aterrizar. Entonces la novela lleva varios impactos y hace que la persona reflexione. Pero hay un proverbio que dice, el que no aprende por los preceptos, aprende por los errores. Si lee Niña Bella y le entra por aquí y le sale por allá, después la realidad lo va a golpear y va a aprender de la manera más fuerte. Porque los errores se pagan. Se les hace una advertencia. Espero que esto sirva para que las personas tomen conciencia y tomen acción. Gracias. Bueno, les salgo la palabra a mi compañera Il Capardo de Simo H. Buenos días, respetada escritora Rosemary Tapia. Mi nombre es Il Capardo y me ha surgido una duda a medida que leía su novela Niña Bella. ¿Usted planifica sus historias antes de escribirla o surgen al momento? Por ejemplo, en el caso de Salkuri. Si ella era una persona de buena posición social y además una niña, ¿cómo es que reaccionaba tan bien ante la adversidad? Eso es la esencia del ser humano. Yo planifico. Si en ese plan me llega una idea, yo pongo versión 2 y cambio el plan. Por si cuando la termine no me gusta, vuelvo a la primera versión. Pero Salkuri es una niña con muchas cualidades. ¿Y dónde se prueban las cualidades? En la adversidad. Es muy fácil ser buena, fuerte, disciplinada, ser obediente cuando todo sale bien. Cuando la adversidad te golpea, conservar esos valores, esa es la verdadera esencia del ser humano. Y eso representa a Salkuri. Gracias. Les salgo la palabra a mi compañera Gineri Bernal del décimo H. Muy buenos días, estimada escritora. Le quería hacer una pregunta que me llegó por algo que admiré mucho leer su novela, que fue que cada personaje, además de ser, cada uno tener personalidades diferentes, sus acciones y las decisiones que toman son muy específicas a esa persona y no son algo que haría otro personaje. Y quería hacerle la pregunta de cómo eso para definir también las diferentes formas de ser de cada personaje y hacer que sus acciones y sus decisiones tengan tanta naturalidad. Excelente pregunta. Esa pregunta es de escritor también. Ustedes no han leído novelas donde todos los personajes actúan y hablan igual, ya hablan igual al autor. Eso da mucha pereza. Entonces, cada personaje en un mundo aparte tiene que hablar diferente, comportarse diferente, porque yo no quise hacer esas novelas del montón. Yo quise hacer una novela donde tuvieras la mayoría, el abanico de personalidades, y cada una actuaba con referencia a sus características morales, casi siempre. Esta es una observación que yo te felicito. Todos están muy bien preparados. A los profesores tengo que felicitarlos también. Pero ustedes, porque se han observado, han hecho una mirada profunda en el argumento de la novela. Y cualquiera diría, niña mía, es una novela muy sencilla. Entra a fondo como entran ustedes y se darán cuenta de todas las observaciones que han hecho ustedes. Excelente observación que hiciste. Y eso requiere de mucho trabajo. De mucho trabajo porque yo no quiero que un personaje sea mellizo del otro. Porque yo he visto esos mellizos, trillizos y quíntuples del autor. Yo eso no lo soporto. Entonces, los lectores hay que tener ese respeto y esa consideración con el lector. Excelente pregunta también. Muchas gracias. Yo también tengo otras preguntas. Sería ya las últimas preguntas que le hacía. Y es que al leer su biografía en la página, me pareció muy interesante que usted era gerente en una compañía. ¿Cómo pasó esa transición de tener ya una profesión establecida a ser una escritora tan profunda para los lectores onameños e internacionales? Mira, esa es una excelente pregunta. Yo trabajaba de gerente en la empresa de mi hermano. Y cuando entré a los 24 años, iba a cumplir 24, le dije voy a trabajarte por 25 años para tener solvencia económica y poderme dedicar a la literatura. Nadie cree en un sueño a 25 años, pero cumplí mi sueño y sigo soñando. Todo eso que aprendí de mercadeo lo apliqué al mercadeo editorial. Y la profundidad de mi prosa se debe a que yo durante toda la vida he estudiado filosofía. Yo hace como antes de la pandemia, tuve cuatro años estudiando por internet filosofía. Todos los que leen filosofía, estudian filosofía, tienen ese pensamiento profundo. Y me acordaba de Aristóteles, pensamiento profundo, expresión clara, porque esa es la clave para que tú tengas éxito. Nadie lee un libro complicado. El que escribe claro tiene lectores, el que escribe complicado comentarista. Ay, no, yo no entendí nada, yo tenía que regresar, qué pereza. Entonces, ¿quiere tener lectores? Escribe claro, pero con pensamiento profundo. Y esa observación es excelente. Te felicito. Otra de mis preguntas es, es un poco personal, pero ¿cómo fue ese sentimiento al saber que usted incursionó demasiado en lo que fue la literatura panameña, que llegó a tener una mención de honor en el concurso Ricardo Miró en el 2000? Y ganó el ganadón de la Estrella de Oro, el premio a la cultura de Estrella en Azuero, y designada por el Círculo Cultural Anita Villalaz, y ganó como escritora del año 2009. ¿Cómo se sintió al estar con todos esos premios? Eso es producto de un trabajo árduo, que se fundamenta en dos pilares, pasión y compromiso. Si tú tienes compromiso con lo que tú haces, todo eso llega por añadidura, y no es lo más importante. Lo más importante en literatura es tú mandarle al lector una lectura que la termine, porque muchos empiezan un libro y no lo terminan. Y yo sí les garantizo una cosa, ustedes pueden sentir diferentes emociones, pero con una novela mía jamás se van a aburrir, porque yo los atrapo. Yo los atrapo en la lectura. Los premios van y vienen, las distinciones van y vienen, pero a mí lo más importante es cuando un joven, un niño, me dicen, yo leí una novela suya y me arrebató, porque no dicen ni me encantó. Digo, ¡ay, qué bueno! Ponen a leer desde los más pequeños hasta esos que dejaron la lectura, pero ven a los nietos pegados de un libro y dicen, yo quiero leer ese libro. Para mí ese es el mayor premio. Mi última pregunta, yo leo desde los 10 años, por ahí, empecé a leer, me gustó mucho lo que era la literatura, pero yo no tenía esa guía de qué leer a mi edad. Yo leía libros pequeños, no muy largos, entonces mi pregunta sería, nosotros que tenemos, estamos en décimo y tenemos entre 16 y 15 años, ¿qué géneros literarios y qué libros nos recomienda leer a nosotros que somos de esta edad? Lean lo que les llama la atención. Yo soy escritora porque mi papá nunca me dijo, este libro no es para ti. La persona que es lectora tiene la capacidad de comprender cualquier libro. Yo tengo un lector que a los 9 años la mamá no quería que leyera Mujeres en Fuga. Fue la única que le prohibió la vida de tres adictas. Y el niño se va por detrás y me dijo, la leí en el baño. El niño es un genio que me inspiró para una novela. Eso es lo importante. Si ustedes sienten pasión por la literatura. A mí una vez un chico en Santiago llegó con una cuestión de arroz llena de libros. Dice, fírmeme uno. Digo, te lo firmo todo. Esto todo te lo mandó tu profesor. Y con qué orgullo dijo, yo leo por mi cuento. 16 años. O sea, no tenía el profesor que mandarle un título. Él dice que él comenzó no con Roberto, sino con Los Ángeles del Olvido. Y de ahí ya había leído en tres años 16 novelas mías. Y entonces me dijo, ¿cuál me falta? Y yo le hice la lista. En ese tiempo yo tenía como 22 novelas publicadas. Ya tengo 27. Vean lo que les llame la atención. Como ustedes yo aprendí algo. Yo antes si me compraba un libro de mil páginas, aunque no me gustaba, lo leía por disciplina. El escritor tiene la obligación de atrapar. Si no me atrapa, no continúo la lectura. Los chicos cerraban y decían, no escribió para mí. El escritor debe atrapar al lector. Y los profesores cuando van a asignar una lectura, si a ellos les cuesta trabajo leerlo, los niños no lo van a leer ni los jóvenes. Eso es importante, que atrapen. Dicen, ajo, esta novela yo no hago oficio hoy porque yo tengo que terminar esta novela. Esa es la novela para sus estudiantes. Entonces, excelente. Yo quiero felicitarlos una vez más. Estoy gratamente impresionada. Y ese no es solo trabajo de ustedes, es trabajo de los profesores. Porque yo soy escritora, gracias a mi profesor de español, Roberto Pazresos. Me hizo sentir esta pasión que siento por la lectura y después por escribir. Él lamentablemente falleció este año, pero me iba a visitar a todas las ferias del libro. Y él se sentía orgulloso de su estudiante. Sigan, sigan. Ustedes, aquí hay material para mucho, material humano para escritores. Así que no desistan. En eso concuerdo con usted. Los profesores de aquí, de mi colegio, son muy buenos profesores. Tanto como los de la jornada expertina, como la matutina. Y también enseña muy bien y tiene muchísimo carisma. Mi última pregunta sería... ¿Cuál fue su primera novela y cómo pasó ese tramo de publicarla, de la publicación de su primera novela? Caminos y encuentros. Y cuando iba a publicarla, mi hermano, que yo trabajé 25 años con él, me dijo, yo te voy a pagar la publicación porque vas a perder tu ahorro, porque este es el negocio más malo que hay. Y a los tres años yo lo pude llamar para decirle, él me pagaba muy bien. Estoy ganando un poquito más de lo que tú me pagabas. Él me pagó la primera edición de miles en planes de caminos y después. Esa novela les gusta muchísimo a la gente. A pesar de que es mi primera novela. Esa fue con la que gané mención de honor. Adelante, no desistan, cumplan sus sueños. La diferencia entre un sueño y un proyecto es la realización. Pónganse en marcha ya. Construyan ese sueño para que lo realicen. Muchísimas gracias. Les cedo las palabras a mi compañero Arif. Respetada escritora, muchísimas gracias por participar en nuestra tertulia y dejarnos hacerle algunas preguntas y comentar algunos datos curiosos e interesantes acerca de la novela y también datos personales hacia su persona. A mí en lo personal me llamó mucho la atención esta obra, particularmente por la forma en que nuestros protagonistas, a pesar de las dificultades y las contras, lograron seguir adelante con perseverancia, dedicación y esfuerzo. Y la verdad esto ha dejado un bonito mensaje en mí y lo interpreto de esta manera. Y es que ni con todo el dinero del mundo podías comprar la felicidad. Hay cosas que van mucho más allá de eso, como el amor y la unión familiar, que son valores fundamentales, no solo para el desarrollo de esta novela, sino para en general, para toda nuestra vida. Y bueno, profesora, nuevamente muchísimas gracias. De parte de todo este público, le agradecemos mucho. De parte de todos los profesores, de todos los estudiantes. Y por estar aquí, sacar su agenda, el tiempo para dedicarnos a nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto. He hecho una reflexión muy profunda. Y tengan la seguridad que yo estoy a la distancia de un clip. Su profesora me llama y de ahí estoy yo conversando con ustedes. Adelante. Un abrazo. Yo los aplaudo a ustedes. Excelente. Y le doy la palabra a la profesora Ilka Barría, que le va a decir algunas palabras. Cómo no, con mucho gusto. Muy buenos días. En realidad, no queda más que agradecer su tiempo, su espacio que nos ha dedicado. También solicitar que estos eventos no se pierdan, que se mantenga la comunicación. Porque en realidad, los chicos son los que han hecho el trabajo. Recuerden que nosotros somos su guía. Ellos son la esencia de la educación. Y ellos son los que deben mantener esa llama encendida. Mantener la llama de la lectura encendida para que ellos mismos surjan y sigan adelante. Pues, muchas gracias. Los chicos, pues, le van a ofrecer un fuerte aplauso. Muy agradecida. Y pues, como les dije anteriormente, vamos a mantener ese contacto para en años siguientes o en meses siguientes hacer lo mismo que estamos haciendo en este momento. Muy agradecida. Cómo no, profesora, a la orden siempre. Usted entra a mi canal de YouTube para que vea todas las conversaciones. Yo en la época de pandemia hice más de 600 entre charlas y conversatorio. Así que yo estoy siempre disponible. Un abrazo y gracias a ustedes. Muchas gracias. Bendiciones. Cómo no. Bendiciones. 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 Bendiciones.